¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ahora sí! ¡Venga entonces Chimeneros de Trinidad Santa Bárbara! ¡Que viva Comayagua! ¡Que viva los chimeneros de la siembra de Trinidad! ¡Somos la siembra de Trinidad! ¡Oh, de la chao, de la chao, de la chao, chao, chao! ¡Somos la siembra de Trinidad y venimos a cantar! ¡Traemos chimenea, también Sanjero! ¡Oh, de la chao, de la chao, de la chao, chao, chao! ¡Suena mi ritmo! ¡Baila conmigo! ¡Y el de la chao, 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 chao! ¡Yo creo en los que sueñan libertad! ¡Yo creo en los que luchan por la paz! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti, amor! ¡Yo creo en los que sueñan por la paz! ¡Yo creo en los que luchan libertad! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Aquí está la siembra lista para quemar! ¡Con su arte en el fuego! ¡Con toda libertad! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Feliz año nuevo con sabor a libertad! ¡Feliz año viejo con mucha prosperidad! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¿Cómo está mi gente? ¡Un grito! ¡Queremos alegría pues! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Feliz año nuevo con sabor a libertad! ¡Feliz año nuevo con mucha prosperidad! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Aquí todo mundo, todo mundo a celebrar! ¡Aquí todo mundo, todo mundo a cantar! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Amor! ¡Quémela, quémela, quémela, quémela! 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 ¡Quémela, quémela, quémela! ¡La siembra ya llegó! ¡La siembra ya llegó! ¡La siembra ya está aquí! La siembra ya está aquí, la siembra ya llegó, la siembra ya llegó, la siembra ya está aquí, la siembra ya está aquí, con su arte popular, con su arte popular. ¡Que viva la siembra! ¡Que viva Trinidad! ¡Que viva Comayagua! ¡Que viva la dosa campanadas! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué bueno esta la noche ya! ¡Yo saco a mi chica y me pongo a bailar! ¡Qué bueno esta la noche ya! ¡Yo saco a mi chica y me pongo a bailar! ¡Con ropa de tambores! ¡Vamos a desnubrar! ¡La dosa campanadas! ¡Aquí no van! ¡Agarrese mi gente! ¡Que ya llegó! ¡El teatro la siembra! ¡Que viva! ¡Qué bueno esta la noche ya! ¡Yo saco a mi chica y me pongo a bailar! ¡Qué bueno esta la noche ya! ¡Qué bueno esta la noche ya! ¡Yo saco a mi chica y me pongo a bailar! ¡Columba de tambores! ¡Columba de tambores! ¡Vamos a disfrutar! ¡Las chimeneas! ¡Aquí no vas! ¡Agarrese mi gente! ¡Que ya llegó! ¡El teatro la siembra! ¡De Trinidad! ¡Vamos Sanqueo! ¡Vamos Sanqueo! ¡Un paso hacia atrás! ¡Que suene la punta! ¡Que vamos a bailar! ¡Que me la! ¡Si, me la! ¡Que me la! ¡Que me la! Quémela, 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 quémela Quémela, quémela ya, quémela, quémela ya, pidan un deseo, pidan un deseo, que haya justicia, que haya equidad, que vivan los pobres, que viva Honduras, que viva Honduras, que viva la nación, que viva la tierra. Quémela, 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 quémela